Sodea ese cevichito, pozuelo, sodealo, sodealo, sodealo. Hola, ¿qué tal? Soy el Chef Puzulín y hoy traemos un delicioso turrón de almendras. Sí, hecho con las ricas galletas soda pozuelo, orgullo tico. Mmm, va a quedar exquisito, así que no se separen, vamos a prepararlo de una forma muy rápida, sencilla y delicioso. Estos son todos los ingredientes. Dos yemas de huevo, una taza de nueces. Tres tazas de galletas soda hechas pedacitos, no molidas. Una cucharada de licor de almendras. Dos cucharadas de cocoa sin azúcar. Media taza de azúcar, victoria. Una barra de mantequilla. Vamos a agregar azúcar. Luego agregamos un poquitito del azúcar fina. Le vamos a agregar la mantequilla. Mmm, mmm. Los huevos. Bueno, las yemas de los huevos, ¿verdad? El licor de amaretto. Nuestras almendras. Y por último, un poquitito de cacao para darle ese color y esa consistencia bien rica. Esta es una receta que vamos a mezclar con nuestras manos primero. Una vez que tenemos todos los ingredientes bien mezclados, vamos a ponerlos en un papel aluminio. De esta manera. Y aquí vamos a tratar de hacer lo que les dije. Un tipo de salami de nuestro turrón. Según me contaron, en Italia, así es como se le dice. Miren qué rico. Le damos forma. Esto depende como ustedes lo quieran hacer. Si lo quieren hacer muy grueso, delgadito. Lo único que tenemos que hacer es arrollarlo bien. Así como lo están viendo. Excelente. Cerramos las puntas. Y va directo a la refrigeradora, al congelador, por tres horas. Y quedará listo. Ya lo van a ver. Un turrón de almendras. ¿Vieron qué sencillo, qué fácil, qué rico? Y para ocasiones especiales está genial. Hecho con las ricas galletas soda de Pozuelo. Para seguir sodeando esto y muchos postres más. Vamos. No se queden ahí. Inténtelo. Hagan esta rica receta. Fácil, sencilla. Y que toda la familia va a poder disfrutar. Y nos vamos bailando. Sodealo. ¿Qué les parece? Y dice, sodealo, 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 sodea este. Hasta luego. Pomposuelo.